Todas las leyes penales y represivas a partir del día de ayer están en plena revisión precisamente para poder dar respuesta a esa sed de justicia que tiene una gran cantidad de zapadillas. Tenemos más de 20 años de tener el código penal, procesal penal, tenemos que revisarlo, tenemos que actualizar, así como el crimen es migrante, las actividades criminales también son migrantes, hay muchos delitos que ya ni siquiera se cometen y qué necesidad tenemos de tenerlo en un código, tenemos que mejorar. No obstante, el nuevo ministro no especificó cuáles leyes serán prioridad, ni cuál será el cambio de estrategia que el presidente Nayib Bukele anunció ayer durante su juramentación. Pero tenemos que cambiar la visión y modificar un poco y evolucionar si queremos combatir ese 20%. Villatoro asumió uno de los principales cargos del Gabinete de Seguridad, luego de que Rogelio Rivas lo dejara sin dar explicaciones. Además asume este cargo en un contexto donde el Ejecutivo es cuestionado por no resolver con rapidez y efectividad las desapariciones de personas.